De las lujas, la de octubre es más hermosa Porque en ella se refleja la quietud De dos almas que han querido ser dichosas Al orgullo de su plena juventud Corazón, que ha sentido el calor de una linda mujer En las noches de octubre Corazón, que ha sabido sufrir y ha sabido querer Desafiando el dolor Hoy que empieza la vida tan solo al pensar Que tu amor se descubre El castigo de ayer que me diste tan cruel Parece que murió Si me voy No perturbes jamás la risueña ilusión De mis sueños todos Si me voy Si me voy Nunca pienses jamás que es con único fin De estar lejos de ti De estar lejos de ti No 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 No